Un sondeo realizado en las afueras de la empresa Productos del Aire mostró otra realidad. Familias en búsqueda de oxígeno medicinal esperan menos tiempo tras la poca demanda en dicho producto. Jimmy Romero estuvo en el lugar y este es su reporte. Filas cortas y mayor agilidad es parte del nuevo escenario que se vivió este lunes en las afueras de la empresa Productos del Aire, distribuidores de oxígeno medicinal para tratar a enfermos de COVID-19. Desde las 7 de la mañana, está un poco más rápido el proceso. Te dan un número y pues esperas un turno y listo, pasaron. ¿Cuánto tiempo consideras que vas a salir ya con tu tanque de oxígeno? Tal vez unas dos horas más. Más accesible ahora que la otra semana. La otra semana pues estaba bastante horrible, los filones que se estaban haciendo. Hoy pues hay más acceso al producto. Este hombre ha sido cliente frecuente desde que empezó la nueva ola pandémica y recuerda las horas y días que tenía que pasar para adquirir el producto mientras su familiar agonizaba postrado en una cama. Horas, noches, de madrugada aquí, ya. Entonces, ahí seguimos en la lucha siempre. Ha mermado, sí. Ha mermado. Sí, ha mermado. ¿Espera ser atendido en las próximas horas? Sí, si Dios quiere, sí. Porque necesitamos llevar oxígeno. Esa es nuestra intención. Desde mediados de agosto y todo el mes de septiembre, las empresas de oxígeno reportaron desabastecimiento y la mayor demanda en los últimos años. El martes pasado, el Ministerio de Salud reportó un muerto por semana. Es decir, la cifra total ya suman 204 y la cifra de contagios asciende a los 14,448. Jimmy Romero, Acción 10.